Hola a todos, mi nombre es Lina Paola Almario Núñez, soy de Garzón Huila, soy la creadora de Lina Pau Bisutería Artesanal, donde elaboramos piezas de bisutería y también damos clases. Hace seis años que creé mi emprendimiento y mi taller funciona desde casa y ofrezco las piezas de bisutería mediante redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp. En mis clases puedes aprender variedad de técnicas como bridge stitch, peyote, telar, alambrismo, crochet en alambre, macramé, aplicando diferentes materiales como rondelas, rocallas, delicas y variedad de hilos. La pregunta es, si la bisutería fuera una persona, ¿qué le dirías? Guau, ¿qué le diría a la bisutería? Primero le hablaría de sentimientos, bisutería para mí en palabras es amor, delicadeza, elegancia, transparencia, a través de ella se puede transmitir muchos sentimientos, se puede transmitir alegría, se puede transmitir ese mismo amor, pero reflejado de diferentes maneras, se refleja la amistad. Con la bisutería nos transportamos a diferentes lugares porque cuando estamos creando nos inspiramos en sitios, nos inspiramos en olores, nos inspiramos en colores. Bisutería le diría es todo, es aroma, es amor, es alegría, es tristeza y diría que es mi compañía.